México corre un gran peligro. Que la voz de la gente más humilde quede aplastada con la voz del poderoso. Alertó aquí el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, durante su discurso en el Parque de Morales, en un acto de campaña de los candidatos a la gobernatoria estatal y alcaldía capitalina, Octavio Pedrosa y Enrique Galindo. México corre un gran peligro. El peligro de convertirse en una dictadura donde las voces de las mexicanas y los mexicanos, especialmente de los más humildes, queden aplastadas por la voz del poderoso. Y no lo vamos a permitir. Felipe Calderón advirtió que no va a permitir que el país de 128 millones de almas libres se convierta en el capricho de un solo hombre. Dicen que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y no vamos a permitir que México, que tanto trabajo nos ha costado construirlo en una patria abierta, donde podamos coincidir o discrepar con fuerza, pero con respeto, donde la voz del más humilde se escuche y se respete, no vamos a permitir que el país de 128 millones de almas libres se convierta en el capricho de un solo hombre. No lo vamos a permitir. El exmandatario mexicano hizo un breve recuento de hechos. En un mini informe habló de las acciones realizadas en su sexenio. Dijo que la pobreza extrema se redujo en un 25%. 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema. Que en nuestros gobiernos la pobreza extrema se redujo 25%. Es decir, fuimos capaces de sacar de la pobreza extrema a 13 millones de mexicanos de nuestros gobiernos. Yo fui personalmente a la Huasteca a entregar esos pisos donde había pisos de tierra, sin agua y sin baño, a entregarles pisos de cemento con servicios sanitarios a cientos de miles de familias indígenas. Y mientras los gobiernos pasados sacaron de la pobreza un buen número de mexicanos, preguntó, ¿este gobierno a cuántos mexicanos ha sacado de la pobreza? ¿Y cuántos? ¿Cuántos pobres ha sacado de la pobreza extrema este gobierno? Ni uno solo. Al contrario, en dos años ha creado 13 millones de pobres más en México. Esos son los datos. Habló también de las obras y caminos construidos en su tiempo. Le dimos a San Luis Potosí la mayor obra carretera de su historia. Nosotros modernizamos la carretera San Luis-Zacatecas. Nosotros hicimos la carretera San Luis-Villa de Arriaga-Lagos de Moreno. Nosotros modernizamos la de Aguascalientes-San Luis. Nosotros hicimos el libramiento poniente de San Luis. Nosotros hicimos la carretera Río Verde-Ciudad Valles. El libramiento de Tahuín, el libramiento de Valles. Y cuántas obras, yo pregunto, cuántas obras le ha dado a este gobierno a San Luis Potosí. Ninguna. Hizo un llamado a los potosinos. Salvemos a México. Salvemos a México. Salvemos los de la intolerancia, del abuso de poder. Salvemos a México de la ineficacia, de la torpeza, de la ignorancia para gobernar. Salvemos a México con su voto por la Alianza el próximo 6 de junio. ¡Viva Enrique Galindo! ¡Viva Octavio Pedrosa! ¡Viva San Luis Potosí! ¡Gracias! Pedro Zagaitán dijo que el próximo 6 de junio estará en juego el rumbo de nuestro país. El que queremos heredarle a nuestros hijos. Invitó a dejar la cómoda posición del espectador y ponerse todos a actuar. Hoy es el momento de decir, sí por San Luis. Lo que verdaderamente estará en juego este 6 de junio es el rumbo que queremos darle a nuestro país, que queremos construir para nuestros hijos, para nuestros nietos, el que queremos heredar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Es el momento, es el momento en que la patria nos llama y no podemos quedarnos cómodamente sentados a ver cómo se nos deshace la patria entre las manos. Hoy es el momento de decir, sí por San Luis, sí por México, vamos a ganar este próximo 6 de junio. Enrique Galindo Ceballos reconoció la labor del expresidente de México. A nombre de los potosinos, agradeció lo hecho en nuestro estado y en México. Le habló a las mujeres de San Luis. Se comprometió a combatir la inseguridad y regresarle a los potosinos la paz y tranquilidad perdida. Queremos la seguridad de las mujeres, dijo. Nosotros nos comprometemos a un futuro seguro, nos comprometemos a servir a San Luis Potosí y nos comprometemos a proteger a sus familias. Si están con ello, acompáñenos el 6 de junio a votar. Muchas gracias. El evento se llevó a cabo en la tarde de este miércoles en el Parque de Morales, donde se congregaron candidatos a la diputación local, federal, a las presidencias municipales. Acudió la secretaria general del PRI, Carolina Villano, Austria. También estuvieron los dirigentes de la coalición Sí por San Luis y Gente del Pueblo. De la sana distancia, se olvidaron un poco. Afuera del Parque de Morales, donde se llevó a cabo el evento de campaña, hubo reclamos contra el expresidente Felipe Calderón. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.